estamos en xiaomi adictos y de través de esta nota muy rápida de hecho le iba yo a ver el día de ayer la vi el día de ayer que le vio a compartir el día de ayer vamos a hablar de ayer pero pues tuvimos que hablar otras cosas así que hoy rápidamente quiero mostrarte los primeros dispositivos que van a recibir la actualización de android 13 así es android 3 el software que se espera salga hasta finales del año agosto octubre por ahí pues ya se está comenzando a probar algunos dispositivos está comenzando a preparar más que nada para que en cuanto salga pues ya omit en algunos dispositivos listos ya con el software vamos rápidamente para que veas cuáles son los que van a tener esta información viene directo de xiaomi y que fue donde yo originalmente vi la nota pero bueno aquí ya está en español más fácil para que puedas pues ver no también directamente tenemos esta captura de las que nos presenta xiaomi y con la información de compilación y de rom tenemos que hay uno dos tres cuatro dispositivos tenemos los códigos en los nombre código de los dispositivos algunos ya los reconocerán matice ingres cupid y zeus son diferentes nombres en código para los dispositivos base que es 13 en todos quiere decir que es software base o sea android 13 y al ser un pre como vemos ahí pues es un free release un pre lanzamiento de software quiere decir que es una beta súper temprana pero pues ya se está avanzando desde este punto para trabajar en él los dispositivos que serán los primeros en recibir android 13 van a ser el xiaomi 12 el xiaomi 12 pro el red mi casa 50 pro y el red mi casa 50 game edition que es el poco f4 gt se esperaba son dispositivos de gama alta son dispositivos actuales y son los dispositivos que van a recibir android 13 antes que cualquier otro así que si estás buscando mejor un dispositivo que se vaya a actualizar muy rápido de xiaomi y más ahora que xiaomi se comprometió a dar muchos años de actualización de android pues cualquiera de estos cuatro si tienes el presupuesto adelante creo que no te va a fallar al menos en este caso obviamente faltaría ver muchos equipos todavía para cuando van a recibir el software cuáles iban a recibir el software o no para para empezar yo creo que todas las gamas medias de un año para acá van a recibir android 13 eso es casi seguro y ya faltaría nada más ver gamas medias más antiguas yo creo que no creo que muchos dispositivos van a quedar estando y entonces nada más pero por ahora estos son los primeros tres los primeros cuatro en recibir android 13 cuando llegue este software de nuevo si el software se presenta por octubre más o menos que por esas fechas google lo lance pues dale un mes a dos meses a que xiaomi comience a lanzar software que ha habido casos en que xiaomi el mismo mes de que lanza google software pues tiene ya la actualización así que ya dependerá del desarrollo que manejen ellos esos son los cuatro esa es la lista de los elegidos si quieres llamarlo los cuatro dispositivos que van a actualizar primero de xiaomi a 13 de nuevo xiaomi 12 xiaomi 12 pro redmi k 50 pro y redmi k 50 game edition déjame aquí abajo un comentario que versión de android usas ahorita en tu dispositivo de xiaomi ya tienes android 12 sigues en android 11 o estás incluso en versiones anteriores de android déjame eso aquí abajo en los comentarios y de paso dar like al vídeo si te gustan los vídeos estos vídeos informativos un like ayuda muchísimo y me deja saber que quieres ver más información día con día suscríbete al canal también con el botón rojo que está ahí abajo y activo las notificaciones con la campanita que están del otro lado así youtube te va a avisar cada que tengamos un vídeo nuevo aquí en el canal que recuerda es todos los días es todo yo te veo más tarde con más vídeos aquí en dertec tv